¿Cuándo comenzó el confinamiento desde la Concejalía de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento, las técnicas que lo componemos, nos surgió la necesidad de elaborar unas pautas para poder ayudar a nuestros vecinos a llevar esta situación de una manera más saludable. No podemos olvidar que es una situación extraordinaria que puede generar muchas emociones, como el estrés, la ansiedad, la preocupación, la tristeza, la incertidumbre, y eso puede llevar al abandono de las rutinas que llevábamos antes de empezar el confinamiento. Entonces, de ahí surgió el Quédate en Casa de una manera saludable, en las que establezco unas pautas que nos pueden ayudar a esto, a llevarlo de una forma lo más equilibrada y saludable posible. Son una serie de pautas en las que hablo de la importancia de establecer unos horarios y unas rutinas, en las que podamos diferenciar horas de trabajo, horas de descanso, y también es muy importante el diferenciar el fin de semana de los días laborables, como hacíamos antes del confinamiento. Es muy importante mantener una alimentación equilibrada, porque así ayuda a que nuestro cerebro funcione al 100%. Es necesario, en la medida de nuestras posibilidades, llevar a cabo ejercicio físico diario, caminar, subir, bajar escaleras, estirar. Es muy importante hacer actividades de conciencia corporal, de conciencia de nuestra respiración. Eso nos puede ayudar a bajar el nivel de ansiedad, que es la sensación de presión en el pecho cuando no podemos respirar bien. Este tipo de respiraciones nos puede ayudar mucho a relajarnos, a calmarnos. Es muy importante no usar o abusar de las drogas para evadirnos de la realidad. Y me refiero a drogas con o sin sustancia, es decir, con sustancias. El consumo de alcohol, tabaco, que como hemos visto en los informativos, se ha aumentado la venta de alcohol, alcohol, tabaco, porros, y también las adiciones sin sustancia, es decir, el acceso a las redes sociales, el estar continuamente con el móvil. Es un aumento también de las horas que dedicamos al uso de sustancias que nos afectan negativamente. Es muy importante seleccionar momentos del día para estar informados, porque la sobreinformación, la sobreexposición a los informativos, a las noticias, pueden generar un estado de alarma y de inquietud constante. Y eso puede aumentar la ansiedad y los miedos que estamos viviendo en estos momentos. Es para ello también muy importante parar, permitirnos descansar. Podemos tener la sensación de que no estamos haciendo nada, pero simplemente el hecho de estar confinados, de cumplir las normas, es muy importante y es una actividad que realmente es muy necesaria. Por lo tanto, si abandonamos esos pensamientos negativos de que no estamos aportando nada, nos puede ayudar a sentirnos también mucho mejor. El estar conectado con nuestros seres queridos, con las personas que queremos, con los amigos, el poder compartir con ellos nuestras emociones, nuestros miedos, porque muchas veces no lo hacemos para no preocuparlos, pero seguramente esas personas con las que no quieres compartirlos también tengan las mismas emociones y entonces el poder compartirlo nos ayuda a sentirnos más entendidos, más comprendidos. Y también intentar mantener una actitud positiva. Sé que en algunos momentos puede ser muy difícil, pero sobre todo si nos centramos en nuestro día a día, intentamos no pensar en un futuro a medio plazo, sino en el hoy, aquí y ahora, puede ayudarnos a reducir esta ansiedad y a centrarnos en nuestro día a día, en nuestras familias, en cómo nos sentimos, en qué necesitamos y puede hacer sentirnos mejor. Con respecto al confinamiento, llevamos ya más de 40 días y se va acercando lo que dije, tanto es la desescalada, la reincorporación a nuestra vida laboral. Es muy importante que tengamos en cuenta que es muy necesario hacerlo muy poco a poco. No podemos pretender que cuando todo esto acabe, nos reincorporemos al 100% y nos exijamos estar al 100% en nuestra vida diaria, en todos los ámbitos, laboral, familiar, una vez que salgamos de casa. Entonces es muy importante que respetemos nuestro ritmo, lo que necesitamos y también atender a nuestras emociones, para así poder irnos a reincorporarnos de la manera más saludable posible. ¡Gracias por ver el video! Espero que todos estéis bien, todos los que estáis escuchando. Y bueno, pues hoy vengo aquí para con mi compañera Tona, que fue la que se encargó de redactar la parte de las pautas para una rutina saludable durante todos estos días que llevamos confinados, para comentar la parte que desde el equipo de familia nos hemos encargado de redactar. Sabemos que hay muchísimas pautas, muchísimas recomendaciones, tanto a nivel internacional, a nivel nacional y desde el ámbito local, pues también queríamos aportar nuestro granito de arena. Así que os voy a comentar un poco qué es lo que se estableció. Entre ellas, pues digamos que es una cosa muy importante para una buena convivencia durante esta etapa, al igual que durante cualquier etapa de nuestra vida. Pero bueno, quizás ahora que compartimos más tiempo, pues es muy importante plantearnos esto como una oportunidad para ese encuentro familiar que a lo mejor en el día a día la otra rutina no nos permitía hacer. Y para ello, pues es muy importante establecer acuerdos respecto a las tareas diarias, a quién se va a encargar de trabajar con los deberes con los niños, quién va a hacer la comida, quién va a tirar la basura, pues establecer esos acuerdos para que luego no haya problemas y evitar desencuentros. En segundo lugar, también es muy importante establecer espacios y momentos diferenciados en el día. Es necesario crear espacios de silencio, espacios donde uno esté solo y se los pueda dedicar a sí mismo para cuidarse, para autocuidarse. ¿Qué puede ser? Puede leer las noticias en el periódico digital, leer un libro, ducharse tranquilamente sin tener que estar corriendo para duchar a los niños. Puede ser cocinar, si es lo que nos gusta, cualquier tipo de hobby que tengamos que nos permite recrearnos a nosotros mismos y sentirnos bien y que nos haga crecer en esa parte de autoestima y de sentir que no estamos dejándonos llevar por el tiempo que pasamos en casa, sino que estamos haciendo algo que realmente nos gusta y aprovechando ese tiempo. Que ya digo, no tiene por qué ser crear y hacer cosas, simplemente puede ser estar en silencio, escuchar música, lo que nos apetezca. En tercer lugar, es muy importante tener en cuenta distintas pautas con respecto al trato con los niños. Desde el equipo de familia, siempre que encargamos el trabajo con una familia, les decimos a los papás y a las mamás que es muy importante no mentirles sobre la realidad, pero tampoco adelantarnos a sus dudas. Entonces, cuando los niños vayan teniendo dudas o inquietudes que resolver, pues ahí respondemos. Debemos estar preparados para responderles, pero no hace falta adelantarnos. Y además también es muy importante no mentirles, porque decirles no pasa nada no es cierto. Los niños se pueden crear una imagen dudosa sobre la realidad y eso es lo que crea más incertidumbre acerca de lo que nos rodea en estos días. Y para que los niños tengan un buen desarrollo es muy importante establecer horarios, pautas de comportamiento y establecer límites, hasta dónde podemos llegar o no. ¿Vale? Y también para eso tenemos que tener claro que no vale todo. Es muy importante validar las emociones de los niños, pero no por ello los comportamientos. Es decir, vale que un niño se pueda enfadar y hay que validar esa ira, ese enfado, pero no el comportamiento. No puede expresar esa ira o ese enfado pues pegándole a un hermano, rompiendo algo, sino que tiene que aprender a canalizar esas emociones. Eso vale con los niños y vale con los adultos, pero quizás con los niños es más importante porque se pueden sentir en una posición diferente. Por otro lado, con respecto a la comunicación, algunas recomendaciones que establecemos para la comunicación en el seno familiar irían encaminadas a utilizar un lenguaje positivo, a enfocar las cosas no desde lo negativo, no desde las recriminaciones, sino desde el apoyo y el respeto por el otro. Hablar claro, eso es fundamental, no rodear las ideas, pero sin insultar o sin... Hablar claro no significa meternos con el otro, sino decir lo que expreso de una manera empática. Y además es muy, muy, muy importante escuchar al otro porque eso nos va a permitir entender qué es lo que le está pasando, por qué se comporta de esa manera y cuáles son sus emociones, qué le lleva a actuar de esa manera. Y es muy importante hacerlo desde el amor, desde el cariño al otro, que eso también significa amor y cariño por nosotros mismos porque las emociones y los sentimientos que tendremos serán mucho más positivos. Por ejemplo, en lugar de decir, estás haciendo eso malo, no lo hagas así, se puede decir, oye, ¿te parece que lo hagamos de otra manera? ¿O qué te parece si lo hiciéramos de esta forma? Se trata de cambiar el lenguaje para que el otro no se sienta agredido, sino incluido en la acción que pretendemos llevar a cabo. También nos parece necesario resaltar que hay que agradecer al otro lo que hace. Si, por ejemplo, aunque la mamá o el papá haga diario la comida, pues es necesario decirle gracias por haber hecho la comida porque es un esfuerzo que se realiza en el día a día. Entonces, nunca sobran unas gracias, ¿vale? Eso implica respeto y reconocimiento al otro. No obstante, aunque todas estas pautas se llevaran a cabo, y entiendo que es complicado, puede haber discusiones. Obviamente, la convivencia implica roces, pero hay que aceptarlo, que la convivencia va a implicar esos roces. Entonces, asumiéndolo, ya tenemos mucho ganado. Y, además, lo más importante sería buscar formas de gestionarlo, alternativas a las discusiones o a las broncas. Para mí, una de las cosas más importantes es tomar distancia. ¿Ha pasado algo? Bueno, pues no voy a explotar en el momento. Me voy a ir, aunque sea a otra habitación, voy a hacer algo diferente, voy a tomar distancia con ese conflicto, y cuando esté más relajado, vuelvo y solucionamos la situación. Porque muchas veces en el pico alto de la discusión o del enfado o de la ira, decimos cosas que no queremos y que realmente no sentimos, simplemente para hacer daño al otro. Y eso podemos evitarlo, porque ahora tenemos que convivir en un espacio de donde no podemos salir. Por último, queríamos dar algunas recomendaciones respecto a los adolescentes, que es otro colectivo que se encuentra en un proceso de desarrollo en el que está afianzando su personalidad, en el que su grupo de referencias son sus iguales, y ahora mismo físicamente no pueden estar con ellos. Entonces, es muy importante invitarles a cooperar en el día a día, a que formen parte de ello, no solo a recibir órdenes, hablarles desde el afecto, igual que al resto de las personas, hablarles del amor y validar sus emociones, igualmente que con los niños. Porque hay que entender que es un proceso diferente, un proceso diferente, el que ellos están viviendo, el de los adultos. Pero eso no implica que en una situación de emergencia como la que estamos viviendo, no tengan que cooperar en que la convivencia sea lo mejor posible, porque es la realidad que nos toca vivir ahora. Y bueno, estas fueron un poco las pautas más básicas de convivencia que establecimos desde el equipo de familia y que espero que quien las haya leído les haya servido, porque se han hecho, igual que digo con el resto, desde el cariño y desde la intención de aportar, no de dar un consejo, sino de aportar a la mejoría, a que las personas puedan vivir una situación mejor, dadas las circunstancias que tenemos. Y por último, me gustaría no dejar de comentar algunas pautas, algunas recomendaciones igualmente, para el nuevo proceso en el que estamos entrando ahora, que es el del desconfinamiento, el de volver a salir a la calle. Y para ello es muy importante no crearse expectativas o falsas expectativas, porque no se trata de una finalización del estado de alarma, sino de que podemos salir con los niños un poquito, para que ellos desfoguen, para que se sientan mejor. Pero hay que ser muy precavidos y tomar todas las medidas de seguridad. No podemos dejar de estar alerta a todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Entonces, ni todo va a ser ya como era antes, ni lo contrario. Entonces, ir con pies de plomo, ¿vale? Por otro lado, es muy importante centrarse en el presente o en el futuro más próximo, porque si creamos objetivos a muy largo plazo, nos va a ser muy difícil cumplirlos. Por lo tanto, mi recomendación es plantear sus objetivos a corto plazo que podamos ir cumpliendo, que sean abarcables en el día a día. También es necesario remarcar los aspectos positivos de lo que se va conociendo en el día a día, de la mejoría que hay en nuestro país con respecto a la emergencia sanitaria, y esforzarlos. No solo quedarnos en lo negativo, sino remarcar eso positivo que nos va a hacer sentirnos mejor día a día. Y, por último, tal y como hemos venido haciendo hasta ahora, cumplir las normas que van marcando los expertos, que son los mejores conocedores de la realidad que tenemos ahora mismo. Yo creo que con eso todo va a ir a mejor. Espero que se encuentren bien, como dije al inicio de mi intervención, y os deseo que todo vaya bien. Y saludos virtuales. Un abrazo a todos.